Estas son nuestras vidas, que es Jesucristo. Los cansados, un descanso, ¿a dónde acudir? A un diálogo, sin más retrasos, oír la tierna voz que os lleva al corazón. Dicen, vení a mí, vení, descansados y trabajados, que en mí descansaréis. Dicen, vení a mí, vení, descansados y trabajados, que en mí descansaréis. Quedan mudados en los hablados, y su amor no puede todo restaurar. Dicen, vení a mí, vení. Quedan mudados en los hablados, que en mí descansaréis. Quedan mudados en los hablados, que en mí descansaréis. Quedan mudados en los hablados, que en mí descansaréis. Quedan mudados, que en mí descansaréis. Que de mí caeré, venid a mí, venid, descansados y trabajados, que aquí descansaré, venid a mí, venid a mí, venid, descansados y trabajados. Que de mí descansaré, venid a mí, 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 ven ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! ¡Venid! ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! ¡Venid a mí! ¡Venid! ¡Venid a mí! ¡Venid!